Hola, soy Candela. Junto a mi pareja Hitor, llevo viviendo y cuidando este pedazo de tierra desde hace más de tres años. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, desde hace unos meses, con nuestra hija. No pretendo ser una experta en todo, pero cada día la naturaleza me enseña algo nuevo. Esto que estoy haciendo puede parecer muy simple. Sembrar muchas semillas de cebolla en tierra, para luego dividirlas y plantarlas por separado. Para nosotros es la mejor forma de tener cebollas casi todo el año. Hoy quiero hablarte de un porqué muy especial. ¿Por qué un día decidí que la forma más sana y natural de vivir estaba aquí, en contacto con la tierra? Este es mi porqué, mi camino elegido y mi mensaje para mi hija y para todos aquellos que buscan una vida más conectada y auténtica. Este es uno de nuestros naranjos. Hoy luce diferente. Sus ramas están secas y cansadas, pero aún así nos ofrece un último regalo. Sus naranjas. Pronto serán zumo y alimentarán nuestras kombuchas. Es un recordatorio de que la vida, al igual que este naranjo, está en constante cambio. Y luego, cuando ya no lo podamos ver de la misma forma, sus raíces y su madera van a seguir nutriendo el suelo durante mucho tiempo, creando más vida. Su tronco también nos calentará y nos ayudará a cocinar, continuando su ciclo de edad, incluso en su ausencia. Hay una frase que un día me gustaría compartir con mi hija. El naranjo ya no está, pero su tronco, como el de este pino, continúa su ciclo de edad. Toda esta viruta de madera la usaremos en nuestro baño seco. Cocinar en un horno de leña es un lujo y si lo haces con comida que crece en tu campo es todo un privilegio. Los boniatos se dan muy bien en esta tierra. La piel alimentará nuestras lombrices, que pronto nutrirán el suelo. Además del tubérculo, las hojas de la planta las comemos en ensalada. A diferencia de las patatas, los boniatos no pertenecen a la familia de las solanáceas, sino a la familia de las convolvuláceas, como la correhuela o la hipomea. Otra curiosidad es que no se planta el tubérculo, sino el tallo. Un poco de sal, un poquito de romero. Semillas de cilantro. Y hoy me voy a animar con nuestra albahaca seca. Y claro, todo esto con aceite de oliva recolectado en los olivares de nuestros amigos. La comida cocinada en leña es siempre especial. Los ciclos de la naturaleza nos enseñan que no hay desperdicio. Nada se pierde. Todo se transforma. Incluso en su despedida, al transformarse en ceniza, el naranjo da vida a nueva vida. La comida cocinada en la naturaleza nos enseñan que no hay desperdicio. El pasado 25 de enero hubo mucho jugo en la presentación de Permanecer. Seis proyectos de la bioregión de Málaga colaboramos para crear una de las formaciones en permacultura más integrales. Honrando a Bill Mollison, también decía que los problemas del mundo son cada vez más grandes, cada vez más complejos. Pero las soluciones siguen siendo ridículamente simples. La ruleta de la permacultura gira. Y con ella, la esperanza de que mi hija construya en los saberes vivos el aprendizaje comunitario. La clave de nuestra evolución. Y el camino hacia un respeto incondicional por la vida en todas sus formas. Entonces esa cultura ancestral también nos enseña muchísimas cosas. Nos enseña cómo vivir en armonía con nuestro entorno y saber aprovechar los recursos de una forma óptima. ¿Para qué? Para poder vivir, para poder transmitir a generaciones futuras un legado sustentable. Un legado que te pueda abastecer. Y la tercera fuente de la que vive la permacultura para crear estos principios es las nuevas tecnologías que consideramos apropiadas desde un punto de vista permacultural. ¿Eso qué significa? La permacultura al final es una auditoría energética. Nosotros tenemos unas entradas y unas salidas. Si creamos permacultura, por una unidad energética que ingresemos en el sistema, tenemos que producir no una, 10, 20, 30, 40, 50, muchísimas más unidades energéticas de las que hemos introducido en el sistema. Quizás podemos seguir volteando la Tierra sin entender los flujos de entradas y salidas. Pero si realmente queremos permanecer en este planeta, tenemos que asegurar un futuro igual o mejor al que nos hemos encontrado. Al principio del vídeo te decía que esto de separar cebollas era algo simple. Hoy las cebollas me enseñan una valiosa lección. En comunidad nos arraigamos, nos cuidamos y crecemos juntos, alimentándonos mutuamente, hasta que llenos de vida y fortaleza estamos listos para trazar nuestro propio camino con confianza y plenitud. ¡Gracias! ¡Gracias!